La Respirada La Respirada La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Mi amor aquí me estás perdiendo Si estás durmiendo, pues a lo que te esperaba no se amaba En el indio que haces, ¿de dónde te amabas? Pero cuando la lluvia me encontraba Y ahora no me va, por ti llorar Vive lloviendo, lloviendo 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 Gracias por ver el video.